Que bonitos recuerdos tengo contigo Y con todo lo bueno me quedo Te extraño Sigo mirando mi teléfono y preguntándome ¿Por qué no me llamas? ¡Bailemos cumbia, bailemos! Y escucha Al sentimiento poblano ¡Qué sabor! Y el saludito se va Hasta Pueblita la Bella Para publicidades más que es Oye y escucha La, 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 nueva fusión Estudios, S.C. Music Y grupo joyas, o, so, 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 lidera Cariño ¿Por qué ya no estás aquí? Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor Cariño ¿Por qué ya no estás aquí? Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? 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 Serente y adorante Sentimiento por mano Grupo Joya Sonidera Cariño, ¿por qué ya no estás aquí? Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor Cariño, ¿por qué ya no estás aquí? Nunca te olvidaré Siempre te recordaré Amor ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Si sabes que solo te quiero a ti ¿Por qué no me llamas? 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 Gracias por ver el video.